La situación del tomate es crucial en Europa, competencia de terceros países como Marruecos y empresas de países miembros que exportan su tomate dentro de la propia Unión Europea. Por eso hay que reorganizar los mercados. Organizaciones agrarias como COAC, empresas de Marruecos y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo oyen una charla que imparte, entre otros ponentes, uno de los máximos expertos en tomate que tuvimos en materia prima esta semana, realizado desde Bruselas, Jesús González. La competencia no solamente viene del exterior, también hay competencia dentro de la Unión Europea y otros países que también son muy dinámicos, que producen esas variedades que cada vez tienen mayor aceptación en el mercado, están muy tecnificados, por ejemplo, Holanda, y también hay que señalar que la mayor parte de lo que exportamos es dentro de la Unión Europea. A eso se añade, lógicamente, las relaciones comerciales que tenemos con países terceros. María Ángeles Benítez es una de las negociadoras internacionales de todos los convenios de la Unión Europea. Con países como México ha revisado también el convenio de Chile o ha cerrado el de libre comercio con Japón. Algunos de los asuntos en los que trabaja esta almeriense que lleva 30 años negociando en Bruselas. Con Chile estamos abriendo negociación porque se trata de modernizar un acuerdo que ya existe. Entonces vamos a revisar todas las cantidades, a ver dónde hay que modernizar, qué responde a la situación en la que se cerró el acuerdo, cuál es la situación hoy y dónde podemos ajustar. El presente futuro de la agricultura andaluza está en manos de estos grandes negociadores muy relacionados con nuestra tierra, hablando en concreto hoy de tomate.